Así Mi dulzura en tu sonrilla y en tu mirada de rura y lluvia de amor Prisionera, a ti te entienden y sin salidas entre paredes sin sol Princesa de un cuento de alas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quieres volar Yo también tengo el gran destrozador y el corazón dolido Por falta del cariño que tu me puedes brindar Tu vida esta acercada y aunque hayan dos caminos El que tomes tu conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Quiero que seas mi estrella Aventuras les he tenido Pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los voy a cambiar Princesa de un cuento de hadas no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aunque hayan dos caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella